Nosotras estamos encantadas con la sintonía y la dejaríamos pues entera, pero es que a ver, ¿qué problema? Tenemos problemas con los auriculares. Están ya todos, todos funcionan, bien de volumen, todos me escucháis, todos. Vale, vamos a pasar lista entonces. Natalia Torres, muy buena. Hola Maripaz, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzamos todo tendencias. Exacto, muy bien. Pues nada Maripaz, una tarde más. Qué pena la semana pasada no poder estar aquí con vos, bueno aquí en lo que es en el estudio. Sí, pero te has cuidado bien porque estás de estupenda, espléndida. Sí, estoy... Espectacular como siempre. Eso porque me he pintado los labios. Cuando te pintas esto, echas un poco de carmín rojo y ya parece que cambia la cosa. Ey, oye que me dijo a mí, tenemos un psicólogo que viene también todas las semanas y me dijo que pintarse los labios color rojo, un día que estás así tú un poquito plof, una mujer se pinta los labios. Los hombres no lo sé, ya le preguntaré el miércoles. Pero cuando una mujer se pinta los labios de color rojo, le da un subidón. Sí, sí, sí. Yo ha sido pintármelos, he dicho, la calle es mía y esta tarde la radio vamos a hacerlo súper bien. Muy bien. Y nada, pues como comenté la semana pasada, desde casita, que estuve hablando con vosotros, hablando de esas tendencias, que ahora mismo que ha estado este fin de semana la pasarela de la moda de Madrid, pues dije, la semana que viene me va a acompañar una chica que se llama Lola, Lola Sánchez, de Di Lola Events. Y como lo prometido es deuda, Maripaz, pues aquí está con nosotros esta tarde. Muy bien. Hola Lola, bienvenida. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, encantadísimos de tenerte aquí con nosotros. Ya nos contarás qué haces, a qué te dedicas. Bueno, ya ahora, ahora, cuando me vaya preguntando Natalia ya nos contará. Y además, con Lola le acompaña su hermano, que es Diego Sánchez, que es un humorista de aquí, de la región, y nada, pues también queremos hablar esta tarde con él para que nos cuente qué proyectos tiene, los monólogos que hace, qué tipo de humor hace, bueno, cositas que queremos saber. Y para que nos alegre la tarde. Sí, también, también, Diego. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarnos y, claro, que estoy dispuesto a haceros el humor. Qué bien, qué bien. Esa frase me encanta. Por supuesto, claro. Y haceros el humor. Ese es mi lema, mi lema, si te hago el humor, repites. Cuidado. Y pues nada, eh... Nosotras estamos muy receptivas, ¿eh? Bien, 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 bien. Sí, 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 a cualquier cosa. Perfecto. Necesitamos que nos hagas el humor esta tarde. Bien, bien, bien. Sí, los lunes sobre todo, ¿verdad? Es un día así tonto. Bueno, y hoy está gris. Exacto. Y hoy está... Han caído una gotita también. Por eso me he puesto los labios rojos, ¿eh? Los labios rojos pasión. Y además Lorca le tengo muchísimo cariño porque durante nueve años fue mi lugar de trabajo. Ah, sí. Financiando vehículos. Así que un saludo para todos los concesionarios de Lorca que han sobrevivido a la crisis. Sí, sí, sí. Buena gente, buena gente de Lorca. Acabo de venir de saludarles algunos. Ah, sí. Porque vosotros no sois de Lorca. Habéis venido expresamente a... De Murcia, Cariño. Como Murcia. Ah, sois de Murcia. Ajá. Muy bien, muy bien. Pero tenemos buenos amigos aquí en Lorca, ¿eh? Y buenas amigas. Mucha buena gente. Bueno, son de Murcia, pero sois... Estáis moviendo todo el rato de un lado para otro. O sea, estáis aquí, bueno, Diego, con sus monólogos. Es una familia de artistas. Exacto, es una familia de artistas. Se llama Ciudadanos del Mundo. Y mi hijo también. ¿Tu hijo también? ¿A qué se dedica tu hijo? Mi hijo, aparte de estudiar, también tiene un grupo que ya luego lo comentaremos también, de música. Ah, bueno, pues otro día también lo podemos traer. Muy bien, gracias. Bueno, me decían antes de la... estábamos hablando antes de empezar el programa, que ¿quién componía Dilola Events? Y me decían, bueno, es un poco de nosotros, ¿no? Ellos que son hermanos. Ajá. Y, bueno, mucha gente no lo sabrá, que son hermanos. Y te pregunto yo ahora, ¿quién compone el Dilola Events, Lola? Pues ahora mismo Dilola lo compongo yo y Leo Vázquez, que es la persona que está llevando conmigo todo el tema de eventos. Y, bueno, pues arrancando motores, que ya nos has visto por Murcia y desde finales de noviembre. Desde finales de noviembre, sí. Estamos haciendo ruido por las redes sociales y yendo a un montón de sitios y, bueno, ahora vamos comentando. Esa, esa, cuando dices tú desde principios de noviembre o mediados de noviembre que empezaste con el, con Dilola Events, fue cuando más o menos cuando te conocí en el Festival Luces Acción, el festival que estuve desarrollando esta Navidad en Murcia, en Plaza Santo Domingo de Murcia. Y Leo, bueno, y ya nos encontramos tal, por ejemplo, tu hijo también, por motivos que tu hijo tiene un grupo de música. Y ese nombre de Dilola Events, que dice, que yo te decía, por Diego también, ¿no? Y ¿quién compone? ¿A qué se debe? Pues sí, porque, bueno, mi hermano al empezar con el tema de monólogos y mi hijo con el tema de la música, y yo que llevo también la música en la sangre, pues aunque me he dedicado a otras cosas y he estado en el sector comercial mucho tiempo, empecé a ver que todo esto me encantaba, que mi hermano estaba en el escenario y vibraba de verlo, mi hijo también, y empecé a conocer gente del sector, a vosotros casualmente, que también os cruzasteis con Luces y Acción, y yo dije, a mí me gusta todo esto del arte, yo tengo que hacer algo. Y a mi hermano le dije, Diego, lo hacemos juntos, Diego Lola, empecé con Diego Lola, Dilola, al final se ha quedado su nombre y un poco italiano, ¿no? Da mucho feo, da mucho feo. Pero mi hermano estaba metido en todo el tema de sus monólogos y el proyecto se lo presenté a Leo, que ya llevaba en este sector de los eventos ya mucho tiempo. Digamos que lo que yo le presenté, mi ilusión, mi pasión, luchar por mis sueños de una vez y hacer lo que me gusta, más lo que él ya llevaba de tiempo, pues decidimos que íbamos a nacer, como di Lola Evans, con el objetivo de promocionar nuevos talentos y ayudar a los artistas consagrados y realmente organizar todo tipo de eventos basados en la creatividad. Es decir, que no solo musical, ¿eh? Todo, todos los tipos. ¿Y eso de creatividad cómo se manifiesta, Lola? Pues hombre, vamos a ver, la creatividad, pues somos apasionados del arte y la creatividad se demuestra en cualquiera de sus versiones, ya sea con la música, ya sea con la moda, ya sea con la belleza, con los monólogos, con la magia. O sea, cualquier persona que realiza una actividad de ese tipo, para mí es creatividad. Entonces, pues nosotros lo que queremos hacer es interactuar con todas esas artes. Es decir, si tenemos un evento de moda, que nuestros músicos estén ahí. Si tenemos una exposición de pintura, que nuestro DJ, nuestra música esté ahí, que se interactúe con todas las artes. ¿Os habéis, imagino, puesto en contacto con todo tipo de artistas, ¿no? Sí. Para tener ahí una buena... Correcto. Tenemos una base de datos que se está alimentando día a día, porque esto, la verdad, que las nuevas redes sociales te ayudan a difundirte rápidamente, a través de Twitter, a través de Facebook, sobre todo, de Facebook y de Instagram, pero más el Facebook. Entonces, todos los días entran, pues, artistas que están ya viendo que nos movemos por salas. Conocemos salas, conocemos artistas, vemos sus cachets, vemos su tipo de música y dónde los podemos ubicar. No solamente en Murcia, sino en más sitios. De Alicante, de Madrid, mi socio ahora está en Madrid, viendo otros temas. Y también de Andalucía. Porque ahora lo que los artistas demandan es mucho directo. Claro. Mucho directo. Pero, ¿realmente qué hacéis en vuestros papeles? ¿De representantes? ¿O organizáis eventos? Pues, un poquito de todo. Principalmente ahora, tanto organizaremos eventos propios, como le organizamos eventos a alguien que nos demanda, pues, hay una Fashion Week, y a lo mejor nos llaman porque necesitan nuestros músicos, o necesitan algo que nosotros podamos proveer, o organizar una marca, por ejemplo, una marca de un concesionario quiere presentar un coche. También le podemos proveer ahí de magos, de artistas, de música, de catering, lo que necesiten. Y luego tendremos los propios nuestros, los que arrancamos con nosotros y con proyectos nuevos que tenemos también, que no puedo comentar ahora, pero serán muy novedosos para la región de Murcia, para Alicante y Andalucía. Bueno, me decías antes que a lo mejor tenías aquí Cadena Azul para utilizarlo de primicia, ¿no? Por supuesto. De darnos las primeras noticias de las cosas que vayas haciendo. Me encantará porque creo que va a tener que ver con algo con Lorca. Sí. Así que lo diré aquí, porque va a ser estupendo. Ni un apocinini, ni nada, no puedes hacer las noticias. Claro, es que están en Madrid ahora mismo viéndolo, pero... Ni la fecha siquiera. Pues para abril, mayo. Ajá. ¿Pero aquí en Lorca? Va a ser en Lorca, en Murcia, en muchos sitios, sí. Bueno, bueno, bueno. Sí, así que... Ya lo contaremos, ¿eh? Sí, sí. Estate ahí pendiente, Natalia. No deja con ganas, ¿eh? Que no se nos escape. Tenemos una exclusividad que va a ser, vamos, va a sonar Dilola con todo lo que vamos a hacer. Con mucha ilusión. Con mucha ilusión habéis empezado porque acabáis de empezar. Pues sí. Y esto suena ya grandioso. Es que ya no tenemos una edad muy joven, ¿eh? Lo hacemos ahora o arrancamos con esta energía que a partir de los 40 esto corre que vuela. Pero tenemos el suficiente bagaje ya y la suficiente experiencia y madurez para desarrollar perfectamente algo que nos gusta. Y, bueno, yo me levanto con una ilusión todos los días que jamás había experimentado esto. Y eso es lo más importante. ¡Ole! ¡Ole! Maripaz, yo tenía muchas ganas de entrevistar a Lola por eso. Porque en sus redes no paro de leer cosas que está haciendo. Mira, pues hoy estoy aquí, mañana estoy allí. Siempre haciendo, enseñando los sitios en los que está, con la gente con la que se mueve. Y te decía antes, Maripaz, Lola es una chica que se mueve muchísimo y quería saber qué proyectos tenía. Y por eso yo creo que es el motivo principal porque esta tarde estuviera aquí con nosotros y tuviéramos la suerte de poder compartir, aprender y de saber todas las cosas que está haciendo. Y, bueno, hace un par de semanas, Lola, estrenaste espectáculos La Puerta Falsa con un monólogo, con monólogos de Raúl Ferbe y Diego Sánchez. Sí, Diego el notario. Diego el notario, perdón, Diego el notario. Porque su apodo es el notario. ¿Cómo vivisteis la noche? ¿Un balance? Bueno, pues... ¿Cómo fue? Fue muy emotiva. Pues que estábamos rodeados de amistades y familiares. Y porque arrancar el tema de monólogos. Primero, La Puerta Falsa. Dar las gracias a Ixa Rubinat, que es la directora la que lleva todo el tema de organización. ¿Cuántos años hay La Puerta Falsa? Desde 1986. Yo ya iba con mi novio, el padre de mi hijo. Y ahí continúa. Es que yo iba en mi... Cuando yo, claro, vivía y estudiaba en Murcia y aquella mucho tiempo. Y la verdad que arrancar en La Puerta Falsa, que nos ha abierto las puertas a Ixa y vamos a hacer muchas cosas allí. Arrancar con mi hermano, con mi familia. Yo ahí subida en el escenario, me temblaba todo. El pánico escénico este, ¿no? Y ver muy emotivo, ¿eh? Y arrancar con mi hermano y Raúl Ferbe, que también es un gran amigo. Desde el 2009, es discípulo de Juan Muñoz de Cruz y Raya. Que Juan es muy amigo nuestro también, muy amigo mío. Pues hacerlo con ellos dos, rodeada de familia, de amistades, pues para mí fue espectacular. 130 personas, porque falló gente. Y ahí caben, pues es unas 180 o así, pues llenar el local de gente. Este fuera, era vuestra, digamos, puesta de largo, presentación, o ya ya habíais hecho cosas. Como Dilola, sí. Leo ya había hecho otras cosas, ya ha hecho otros temas de eventos. Como Dilola, como marca nueva, sí. Pero lo que haremos, la presentación oficial de Dilola va a ser de otra forma. Esto ha sido arrancar con monólogos para empezar. Pero Dilola va a hacer una presentación que va a dar que hablar. ¿Eso es lo siguiente? Será para marzo o así. Entonces eso es lo siguiente. Hay que prepararlo también. Eso es lo siguiente, no, tenemos más cosas preparadas antes. Hay que prepararlo a lo grande, claro. A lo grande. A Diego le ha venido fenomenal, ¿no? Pues ya fue una noche, la verdad que fue una noche brutal. Brutal porque, igual que dice que ya fue muy emocionante para ella, pues para mí ver cómo mi hermana está ahora mismo ahí de emprendedora, yo la estoy apoyando y ese día encima tenía, que era el primer evento de Dilola Evans y estaba compartiendo también escenario con Raúl Ferbés, que aparte de ser amigo mío, él está ya con Ernesto Sevilla, con toda esta gente de la Paramount Comedy. Pues tú imagínate que ahora os contaré, ¿no? Ahora hablaremos de ti. Pero hicimos ahí un careo, un cara a cara y un face to face y me vine arriba y lo saqué para adelante. Lo saqué para adelante, que bueno, ahora hablaremos de eso. Pero fue impresionante. Bueno, y ahora ya que estabas hablando, digo, quiero saber ya por eso de ese apodo que tienes del notario, cuéntanos un poquito a qué se debe. Pues tú fíjate, es una tontería, pero hace... Allá por el 97, por ahí, yo hice la mili en un... No pude hacer la mili, hice una objeción de conciencia en un colegio y era un colegio en el Infante Juan Manuel de Murcia, que era un poco delicado, con gente un poquito chunga, ¿vale? Sí. El primer día que llegué allí, pues llegué, pues imagínate, dije, madre mía. Y fue casual, casualidad, de que en aquella época yo fumaba y había un paquete de Marlboro y llegaron dos de ellos y me cogieron un cigarro y se lo llevaron. Y yo dije, no sean notas, no sean notarios, ¿vale? Entonces llegó otro y me cogió otro cigarro y volví a repetir, no sean notas, no sean notarios. Y entonces, como son como gitanillos, dijeron, ¡er payo notas! ¡er payo notario! Y se fueron para afuera y de repente, cuando yo salí de la biblioteca, todo el colegio me llamaba notario y la directora del colegio me dijo, notario, tienes que acercarte, que tienes que ir. Y yo, claro, yo estaba ahí, notario. Y todo el mundo, notario, el nuevo, el notario, el notario, el notario, se corrió de tal manera que a mí me sonaba bien, coño. Y yo, pues, coño, el notario. ¿Y por qué no voy a ser yo notario, no? Y yo era el notario, de hecho, hay gente que aún no sabe que me llamo Diego. Yo ya, a partir de ahí, todo el mundo era el notario. Y yo era notaria, la hermana era el notario. Lo que me encanta es que todo el mundo piensa que somos notarios. De alto stand y con nuestras firmas. Es lo típico, la típica tontería que damos fe. Y yo, claro, que doy fe. Por eso viene. Fue una tontería, pero me gustó. Todo el mundo me conoce por el notario. Bueno, buena historia, ¿no? Sí. Y entonces, ¿cuándo empezaste a repartir humor? Pues mira, yo llevo, realmente yo, bueno, realmente yo llevo, digamos, haciendo reír toda la vida, ¿vale? Porque soy así. Es mi forma de ser. Pero, como ahora os contaré, que mi monólogo se llama La Saga de los Vividores, ¿vale? Este primer monólogo en La Saga de los Vividores, pues ya lo estoy diciendo, ¿no? Hoy he sido tan vividor, en el buen sentido de la palabra, que muchas veces me decía la gente, muchacho, tú tienes que ponerte a escribir y ponte tal. Y por no ponerme, por no ponerme a escribir, pues lo iba dejando. Y este verano, pues ya es que me salían cosas muy buenas. Y entonces tengo ahí un amigo, el Navarro, el Nahui, que yo lo llamo de Alicante, que es, digamos, quien me apoya a tope, ¿no? Que ya me dijo, no, mira, escucha, ya está bien. Ponte a escribir ya. Y este verano tomé la decisión de empezar a escribir. Y el 26 de septiembre fue mi debut como monologuista. Y ahora mismo, mira qué difícil los tiempos en los que estamos, estoy en la época más feliz de mi vida. Es impresionante decir eso a día de hoy, ¿eh? Estoy en la época más feliz. Aunque no nos ayude nadie para sacar los proyectos de emprendedores, no nos ayuda nadie monetariamente. Pero nosotros tenemos esa felicidad y esa fuerza y esa lucha que vamos a seguir adelante y nadie nos va a frenar. Claro. Nadie. Yo esto hay que aprovecharlo, son épocas. Igual que hemos pasado épocas malas también, ahora estamos pasando los dos. Yo veo a mi hermana también, ella se apoya mucho en mí y tal, y yo la veo que ahora mismo está, vamos. Entonces tú hasta ahora no habías hecho, ¿tenías dedicado al humor? ¿Habías hecho algo? No, 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 hombre, yo no. ¿A tus amigos? No, 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 claro. Yo sí tuve una época, fui payaso profesional. Eso sí, he sido payaso profesional, pero lo que es subirme a un escenario, no. Y llevo, no he llegado todavía ni cinco meses y la verdad que me queda muchísimo, muchísimo por aprender, pero gracias a Dios y al esfuerzo que estoy haciendo, pues estoy ahora mismo, voy demasiado rápido. Hay compañeros que me lo dicen, sí, va muy rápido, va muy rápido. Tengo muchísimos bolos, tengo también un manager que me está apoyando, que confía mucho en mí, que es el manager de los actores de la tele. Sí. De los de la que se avecina y tal, José Ruiz. Y él, pues, cree firmemente en mí, sabe que tengo la actitud perfecta, sabe que me queda mucho igual que yo, que yo soy un tío humilde, yo sé que me queda mucho, pero también sé que va algo. Porque también es la oportunidad, a lo mejor, que se han cruzado todos los astros, se han alineado y las cosas van a salir así. Además, escenifica muy bien. Escenifica muy bien. Sí, para no haber hecho teatro y tal, pero bueno, que tengo mucho que aprender. Lo bueno también es que cada bolo que tengo, siempre que llego a mi casa, bueno, anoche mismo, esta mañana he estado en la biblioteca toda la mañana. Ahora, antes de subir, incluso estaba ya, estaba apuntando cosillas que se me ocurren, ¿no? ¿Te vas a la biblioteca a escribir? Sí. Ah, sí. Ahí me centro. Ay, qué curioso. Es un lugar de culto, ¿no? Ahí me centro, ahí me centro un poco, porque como ahí no puedo hablar y yo hablo mucho, digo, coño, aquí tengo que estar callado. Claro, ¿y ahí no te dan ganas de contarle a alguien lo que de repente se te ha ocurrido? Pues esto, claro, cuando uno se le ocurre una... Sí, pero no, ahí intento centrarme. Ya una vez que salgo ya así, ya empiezo con las notas de audio, mira esto nuevo, mira lo otro, tal. Claro. Y Lola, ¿tiene que ver que tu hermano, bueno, con el tema de los monólogos, para que sean también tus comienzos a la hora de empezar el Dilola con monólogos? ¿Vas a seguir en esta línea? No, no, bueno, haremos más cosas, como te he comentado antes, vamos a mover mucho el tema de arte, pero hemos empezado con monólogos porque hacer reír es necesario en los tiempos que estamos, vamos, yo creo que es importantísimo y qué mejor que comenzando riendo, ¿no? Con Dilola y qué mejor que hacerlo con mi hermano. Es que se cumplían todos los parámetros, empezar, ya que él empezó en septiembre y yo estaba apoyándolo, que él me apoyara en mi comienzo. Entonces, hacer reír durante dos horas a 130 personas es que estuvieron hablando de eso durante varios días, de lo bien que se lo habían pasado. Entonces, la mejor imagen que podían tener en ese momento de Dilola era la sonrisa, que hacer reír es muy difícil. Es lo más difícil, es lo más difícil del mundo. Bueno, creo que arrancar Dilola con monólogos y con mi hermano y Raúl, porque seguiremos haciendo con más monologuistas que ya se están poniendo en contacto conmigo porque a través de las redes pues quieren venir desde Barcelona, desde otros puntos, ¿no? Pues eso ha sido, o sea, para mí hacerlo con humor, fenomenal. Y sí que tenemos otros proyectos, claro, si quieres. Sí, que la intención es, Dilola va a estar, como has dicho, va a estar en Madrid, en Alicante, internacional, ¿qué persigues? Bueno, ahora mismo estamos centrados un poco en tema de Murcia porque los artistas que estamos recibiendo información son de aquí, pero también estamos recibiendo de fuera, ¿vale? Lo siguiente que vamos a hacer es el próximo domingo porque mi hermano y yo, bueno, somos solidarios, nos gusta ayudar, que creo que quien da recibe en esta vida, y él tenía ganas de hacer un proyecto, un evento solidario, me lo comentó a mí y a Rotarac, que son unos jóvenes de 18 a 30 años que realizan proyectos solidarios para ayudar siempre con un buen fin, y en este caso es para FACMUR, que es la asociación de familiares que tienen niños con cáncer, y el domingo a las 7 y media nos vamos a juntar otra vez tema de monologuistas y magos para recaudar fondos para estos niños, en la puerta falsa también con AICSA. El tema de los magos, además es que nosotros somos de la asociación del círculo mágico de la región de Murcia y también le llevamos a ello el tema de, bueno, pues encontrar, los pueblos donde acudir, donde ir y donde poder, pues esa magia y esa ilusión proyectarla. Tenemos 24 magos dentro de la asociación. 24 magos. Eso nació justo cuando yo empecé en septiembre, hace poquísimo, si yo aún no llego ni a los 5 meses, fuimos a, me invitó mi hermana. ¿Y tú qué hacías antes, Diego? Espera, fuimos a, claro, ahora te lo cuento, pero perdón, era solo por el tema de FACMUR. Fuimos a, me invitó mi hermana y fuimos a un humor solidario de los compañeros de Chema Ruiz, el de Murcianico Style. Sí. De Chema Ruiz y Marco Antonio. Entonces yo cuando me vi ahí, nunca había ido yo a humor solidario. Entonces cuando yo estaba ahí, que yo acababa de empezar de monologuista y vi a ellos cómo hicieron ese domingo por la tarde entre los dos, pues yo ahí dije, esto quiero hacerlo yo. Porque es la única manera, ¿no?, de poder aportar un migranito de arena con el tema del humor. Entonces, por eso nació lo de la semana que viene y por eso es importante también elegirlo del tema del cáncer, pues bueno, por desgracia se nos murió mi madre de cáncer hace 17 años, 18 años. 21 años ya, va a ser en mayo. 21. 21 va a ser en mayo. 21. Y entonces por eso dije, bueno, vamos a hacerlo contra el cáncer, pues es importante lo del domingo que viene. Y yo estaba hablando por el tema del círculo mágico, por eso tenemos tantas cosas, no solamente el tema de la música o del humor, sino la magia que también es tan importante en la vida, ¿no? El crear magia y ilusión. Y bueno, pues al frente del círculo mágico está el gran Charlie Max y va a ser que con Pablo Guillén y con Matute pues harán vivir la magia e ilusión de cerca porque el tema de monólogos, de monologuistas se han cargado de mi hermano, que si quieres nombrarlos los que estarán con nosotros. Sí, viene Juan Luis y más de Cartagena, viene Rubén Serrano de Murcia, Ray Style desde Elche y... a ver... Comentó Ismael Ismael que a lo mejor... Espérate, lo tengo aquí, vale, aquí está y se me ha olvidado alguno... Ah, y Javi Chow, claro, el gran Javi Chow de Murcia. Vamos cinco compañeros de monologuistas y cuatro magos. Bueno, menuda tarde, ¿no? Porque ya las invitadas en la puerta falsa a partir de las siete y media el domingo. Tras el Día de los Enamorados pues evento solidario. Qué bien. Bueno, puesto que es un evento solidario habrá una entrada, ¿no? Sí. Cuesta siete euros y lo que se recaude pues todo íntegro. Para FACMUR. Algo simbólico. Una parte, un poquito, lógicamente, la puerta falsa por abrir sus puertas y lo demás todo íntegro para FACMUR. Habrán representantes de FACMUR y nosotros, lógicamente, con Rotarac. A partir de ahí, pues claro, que de hecho ya tengo pues el próximo 27 de febrero también en la puerta falsa pues va a actuar nuevo combo Valentino Garza que está compuesto por Aarón, Saez, que no sé si lo conoces, Natalia, de Barry Brava y del dúo Orquesta Regalice, pues han formado ahí un trío tanto Aarón Saez como Juan Rojo que también ha estado en la banda como Funambulista, Barry Brava o dúo Orquesta Regalice y también Germán Sevilla, el batería, que actualmente también está en Barry Brava. Es decir, ellos tres han formado ahí un combo que van a actuar con nosotros en la puerta falsa. a partir de ahí pues tenemos también en abril con la Sala REN que tanto me gusta, la sala de rehabilitado espacio musical, pues vamos a traer a Susan Santos el 25 de abril, ella está nominada a Mejor Artista 2014, es extremeña y la vamos a traer tanto a Alicante como a Murcia a la Sala REN. Y así vamos moviendo ya artistas y salas. No paras, menuda agenda, digo yo, ¿cómo será esa agenda que está preparando Lola? Porque es que no sabemos nada, no dices nada, tú dices dónde estás, de un lado para otro, sabemos que te vas de viaje para Madrid, que vimos fotos con... En el espacio Q-Box, tenemos ya un espacio allí en Madrid. Que te vas a Alicante, te vas a no sé qué sitio, te vas a todo sitio, pero no dices nada, no dices nada, esto es secreto, ¿qué estará tramando? No, Natalia, lo que pasa es que diseñar una agenda de este tipo es complicada, porque primero te tienes que dar a conocer, los artistas tienen que empezar a enviarte información, tienes que visitar salas, ver el aforo, cómo funciona esa sala, si se alquila, qué precios tiene, qué precios tienen, qué cachés tienen los artistas, entonces una vez que tienes toda esa información es unirla, es decir, ver la agenda que tiene el artista, ver la agenda que tiene la sala y ver si entra dentro de las posibilidades de lo que vale la sala. ¿Cómo está el ambiente en Murcia? ¿Hay ganas? ¿Hay... El ambiente yo no había visto nunca tanto talento junto en Murcia y se lo estaba diciendo tanto a Natalia como a Marta cuando estuvieron con Luces y Acción, es que hay muchísimo talento en Murcia, muchísimo, de hecho desde Madrid que me hicieron una entrevista al comenzar todo esto me dijeron ¿qué pasa en Murcia? ¿por qué hay tanto talento? Yo creo que nos viene dado del sur, cercano a Andalucía, del clima que tenemos aquí, de ser gente tan afable, bueno, y yo creo que aquí hay talento para dar y vender y la gente tiene mucha ganas de actuar en directo y bueno, hay gente también desanimada porque no se dan ningún tipo de ayuda pero vamos a moverlos fuera de Murcia y fuera de España se hace falta. Además con la crisis hemos salido más... Todavía somos más creativos. Todavía. Salimos reforzados porque yo desde el 2009 me estoy reinventando continuamente y es verdad que hay crisis pero quien quiere puede y luchar y darte a conocer y hacer cosas nuevas y aprender y networking y demás. Bueno, de eso un rato. Talento hay mucho y la calle, las salas, hay salas receptivas, la gente tiene ganas de que se organicen este tipo de eventos. Sí. De hecho se ponen en contacto las salas. En cuanto ven que tienes en el Facebook perfil de artistas se ponen en contacto directamente, me están entrando salas incluso la última de Burgos donde realizan eventos y quieren que desde aquí podamos llevar algo de Alicante el otro día también. Es decir que sí, que ahora mismo lo que se pretende hacer, lo que se tiene que hacer es mucho directo porque ya sabemos que las redes sociales todo lo que la gente se descarga, la música, todo eso ha hecho daño. Entonces, ¿cómo se da a conocer un artista? Directo, directo, directo. Y las salas demandan que haya, pues la gente ahora está muy receptiva a que un día a la semana sea de música, otro día de monólogos, otro día de recitar poemas, otro día de a lo mejor de arte, de pintura. Es decir que sí, se está por la labor de hacer cosas diferenciadoras y apoyar al artista. Bueno, en Murcia estupendo, a ver si por aquí por Lorca también llamáis a la puerta porque está la cosa, ¿sabéis lo que me han dicho esta tarde? Como este pueblo siga así en dos años, no queda nada. Ay, no. Pues no, no, no. De hecho esta tarde hemos estado preguntando por salas aquí para visitar y empezar a traer tanto monologuistas como artistas que tenemos. De hecho aquí hay una muy buena artista en Lorca que es María Sánchez Mulero que pertenece a Cuatro Caminos que... Estuvo en un Luces de Acción también actuando. Estuvo en Luces de Acción, ha estado en la Puerta Falsa, ha estado en la Sala Revolver y ahora... Un portento de mujer. Pues nosotros a Cuatro Caminos porque ella está con una banda que se llama Cuatro Caminos y es muy rockera, los vamos a llevar a Euterpe que es una sala que está en San Juan. Vamos a empezar a moverlos fuera también. No, pues yo quiero venir aquí a Lorca. Claro, no, no, la idea es que vengáis aquí. Yo quiero venir a Lorca. Sí, bueno, es que he nombrado a ella que es de Lorca y que bueno... Cuando salgamos de aquí queremos pasar, ya nos han dicho a dos o tres cafeterías para ver si de aquí me voy con un bolo cerrado. Aquí tenemos cafetería muy mola. A ver si de Lola se mueve en Lorca también. Sí, señor, sí, señor. Eso es, yo os apoyo, ¿eh? Que también hace falta un poquito de movimiento por aquí y un poquito de alegría, ¿eh? Vale, pues dadlo por hecho. Llevamos un par de meses flojillos a ver si ahora despertamos como en el comienzo de, bueno, marzo ya, la Semana Santa, se levanta esto y nos dura por lo menos hasta junio. ¿Qué Semana Santa más bonita hay aquí? Sí, lo que pasa es que, claro, Semana Santa es ahí un tiempo, pero es que el año son 365 días. A lo mejor nos están escuchando salas y nos llaman ya, llaman aquí a la cadena y dicen, oye, que vengan para acá y cerramos ya mismo. Pues si alguien está escuchando y le apetece, pues ya saben. Vienen aquí a representante y artista. Nos falta el sitio, venga, vamos. Y el público, el público eso va a venir, pero vamos, tanto, rápidamente. Y bueno, quiero hablar un poquito contigo, Diego. A ver, tenemos una cosa, antes de centrarnos en Diego, sí, vamos a hacer una pausa. Vale, estupendo. Vale, venga, que tenemos también a Juan aquí preparado con las noticias y enseguida continuamos con vosotros. Venga, gracias. Hasta ahora. Cadena Azul Lorca. Servicios informativos. A esta hora de la tarde vamos a ir con un pequeño avance informativo de todas las noticias que ampliamos a partir de las ocho y media aquí en la sintonía de Cadena Azul. Hablaremos del presidente de la comunidad autónoma de la región de Murcia, Alberto Garre, que ha sido nombrado maestro del vino 2015 en la localidad de Bullas. También del programa de formación técnica de la comunidad autónoma que ofrece hasta un total de 139 cursos con casi 5.000 plazas. Hablaremos de la consejería de educación, del papel de la formación en el crecimiento económico y social que ha sido destacado por la consejería junto a los más de 14.000 estudiantes de enseñanza posobligatoria de la región de Murcia que ya han obtenido una beca por parte del Ministerio de Educación. En el plano local hablaremos de la presentación de la candidatura de Francisco Joder como candidato del Partido Popular actual alcalde de Lorca a las próximas elecciones municipales y autonómicas en un acto que tuvo lugar el pasado viernes y nos ocuparemos también de Limusa que ha presentado una campaña sobre concienciación a la hora de reciclar. Todo esto se lo contamos a partir de las 8 y media de la tarde. Les espero aquí en la sintonía de Cadena Azul y ahora continuamos con Red 985 y con Maripaz Gómez. Cadena Azul Lorca Servicios Informativos Por gentileza de Butano y energía del sureste antes comisa con más de 50 años le ofrecemos la información del tiempo en la región de Murcia. Buenas tardes el martes bastante nubosida en toda la región con probabilidad de precipitaciones débiles que serían de nieve por encima de 1000 o 1200 metros las temperaturas mínimas subirán y las máximas permanecerán similares a las de hoy habrá esta madrugada un grado en Yecla 3 de mínima en Caravaca de la Cruz sobre los 5 en Murcia Águilas y Cieza 8 en Lorca y 10 en Cartagena al mediodía sobre esos 15 grados en Cartagena 14 en la capital 13 en Águilas 11 o 12 en Lorca Yecla y Cieza y 8 en Caravaca el viento seguirá soplando de levante flojo sobre todo en el interior es una información de la agencia estatal de meteorología la botella de butano es mucho mucho más barata que el gas natural o la electricidad súmese a los miles de lorquinos que ya disfrutan y ahorran con la botella de butano desconfíe de las empresas de luz y gas con ofertas engañosas la botella de butano es la única con la que usted puede controlar su consumo y su gasto real butano y energía del sureste antes comisa en Jerónimo Santa Fe 11 teléfono 968 46 63 04 celebre San Valentín en cafetería restaurante Amaltea con el menú romántico más especial para ese día inolvidable venga con su pareja por sólo 30 euros por persona con el chef Manuel Rabadán Navas cafetería restaurante Amaltea este sábado 14 de febrero reservas al 661 76 41 74 en Puertas Lorca apostamos por el futuro ampliando nuestras instalaciones en madera lo tenemos todo para su vivienda puertas en todos los estilos ventanas armarios de corredera y abatibles tarimas de interior y exterior zócalos y revestimientos de paredes vigas y madera para pérgolas corte y canteado de tableros herrajes y accesorios porque nuestro lema es la calidad en Puertas Lorca seleccionamos las mejores marcas ofreciendo los mejores precios visite nuestros nuevos almacenes y exposición en Carretera de Granada Polígono Los Peñones teléfono 968 44 41 65 Puertas Lorca tocamos madera ¿Aún crees que todos los seguros son iguales? En Ruiz Red trabajamos con más de 30 compañías de seguros y de forma completamente independiente asegurando nuestros más de 15.000 clientes asesoramiento profesional a la hora de elegir qué compañía producto y coberturas es la que más se ajusta a su vehículo hogar o negocio y ojo nuestro asesoramiento es completamente gratuito garantizando el mejor precio para la póliza más óptima pruébanos todavía no eres de Ruiz Red 902 40 11 50 y en nuestras oficinas de Rotonda San Antonio Ruiz Red su marca de seguros Confitería Navarro especialista en dulces tradicionales las flechas los pasteles de crema las señoritas las princesas las tartas de duquesa de yema tostada y chocolate la tortada Lorquina la milhoja de la casa y con deliciosas variedades de salados empanadas tortas de pimiento molido pizzas con servicio de cafetería encargue ya su tarta romántica para San Valentín Confitería Navarro en calle mayor número 11 barrio de San Cristóbal tradición y calidad no olvidemos que en los pequeños detalles están las grandes emociones Oh My Hair estilista Isabel Rosa os desea feliz San Valentín aprovechando os invitamos a nuestra próxima reinauguración el 28 de febrero a las 20 horas en nuestro salón de la viña Oh My Hair estilista Isabel Rosa Alameda de Cervantes 51 teléfono 968461993 y en la viña calle Albañilería 6 teléfono 968462571 Aquí seguimos seis y cuarenta y dos minutos de la tarde y seguimos además hablando después de esta pausa unos minutos que hemos tenido aquí para también dejar descansar un ratillo a nuestros invitados seguimos con Natalia con Lola con Diego y con algún problema en los auriculares ¿qué pasa? ¿se nos escucha? parece que no marcha no marcha no marcha este sí va bien a ver pero hay más hay más tenemos ahí coge no hay más auriculares ahí sí ahí abajo sí pues cogemos otros y si no me acerco yo un momentillo para allá y si no vamos a estar con y compramos uno ya está exactamente también otra opción a ver hay que encenderlos hay un on off hay que encenderlos perfecto ahora sí muy bien que no cunda el pánico no bueno ya estamos todos pues decía antes Maripaz que bueno que quería hablar un poquito con Diego que nos contara un poquito sobre su humor y a ver cuánto le podemos sacar esta tarde a ver vamos a ver que nos hago mal humor yo estoy ya esperando sí a ver cuéntame un poco cómo defines tu humor a ver cómo qué tipo de humor haces yo hago un humor muy actualizado vale o sea yo me defino como un humor rápido inteligente actualizado un humor muy 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 a mí lo que me encanta es que la gente cada vez que empieza a contar cosas se sientan identificados entonces yo empecé a escribir y dije pues mira ¿sabes lo que quiero hacer lo primero? meterme con mi padre y conmigo mismo así porque no hay a tu padre también le pareció buena idea a mi padre le encantó la idea y entonces dije vale a ver y lo que empecé a escribir la saga de los vividores la saga de los vividores es una época que hemos llevado mi padre y yo un poco alocada vale la saga de los vividores ahí está ¿no? ahí lo dice ¿no? mi hermana bueno mi hermana ahí no entra ella la siente la siente con la cabeza no no sí pero bueno ella es la que es más centrada de la familia pero ahora me está cambiando el guión porque ahora con tanto evento vale se me está desmadrando un poco y veremos a ver si la voy a tener que meter en la saga de los vividores pero vividores sanos vividores sanos sí sí hombre buen sentido de la palabra siempre entonces yo ahora mismo el humor que estoy haciendo empecé metiéndome conmigo mismo vale que eso es muy bueno yo creo buenísimo cuando yo llego ahí al escenario y empiezo a hablar de mí pues de cómo estoy tan descentrado de tal bueno ahora os contaré alguna cosa de monólogo así ahora contaré y entonces yo defino mi humor pues bueno muy 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 cercano ¿no? ya me escucharéis si venís a verme te vas a ver identificado en todo lo que cuento lo que pasa que el humor de un monólogo es un humor exagerado si no no tiene gracia ¿no? claro y luego ahora como tengo no tiene nada que ver con un chiste ¿verdad? con los chistes no o sea sí pero no a ver sí pero no porque más que un chiste nosotros en el argot nuestro le llamamos un bombazo ¿no? un bombazo es cuando empiezas a contar una historia pero terminas con un plop que es ya cuando sacas la risa pero el monólogo al fin y al cabo es una historia que vas entrelazando una cosa con otra no sé un monólogo no se puede contar así ahora mismo porque hay cosas que a lo mejor no tienen gracia pero en el momento claro es la situación claro claro y luego también las caras significadas todo eso es muy importante claro y luego tú decías yo me voy a la biblioteca a escribir claro pero un monólogo yo me imagino que por muchas veces que tú representes ese monólogo nunca va a ser igual no yo de hecho yo veo ahora mismo el monólogo que empecé a escribir y esta mañana estaba escribiendo abajo antes de subir está escribiendo otra cosa que ahora os la contaré ¿vale? o sea que yo otra primicia cada cosa que se me va ocurriendo yo voy apuntando voy apuntando voy apuntando veo dos las con boli, papel, notas de aviso notas de audio y voy apuntando entonces un guión de un monólogo nunca para siempre se va mejorando siempre se va mejorando aparte que yo soy muy para eso sí que me gusta yo tengo capacidad de creación más que capacidad de retención o sea me pongo a escribir y a escribir y a escribir pero luego lo que a mí me cuesta por subir a la biblioteca es estudiar porque hace 20 años que deje de estudiar claro y los monólogos hay que aprendérselos eso hombre es que la gente parece hombre tú lo ves y le dices pero tío es que parece muy fácil claro lo puedes hacer fácil pero eso lleva un trabajo lleva una labor además si te va una parte del monólogo ya parece que no entrelaza ya no claro me ha pasado y tiene que improvisar yo solo llevo 5 meses nada más y en estos 5 meses ya me está pasando de todo claro yo cuando llamo a los compañeros me dicen madre mía virgazo si eres un virgazo si te acabas de empezar y me está pasando de todo de hecho por ejemplo este sábado pasado en Alicante fue impresionante me salió muy bien estaba también muy cómodo también depende de las circunstancias del público de que si la gente en las cafeterías están hablando no están hablando si vienen también un poco apoyados de gente tuya ¿vale? pero luego estuve también en Barcelona por ejemplo con 200 personas y también me salió muy bien y este viernes en Redoban ay perdón en Redoban que estuve ahí pues no salió tan bien porque no había no había un público muy habían 14 personas nada más y la mitad estaban hablando entre ellos y yo estaba ahí no estaban pendientes de ti dependientes de lo que ¿cómo llevase esa presión? que estabas contando no yo presión mira a ver como la forma de ser que yo tengo es digamos así ¿no? de que no me corto mucho ¿no? yo no llevo la presión del miedo escénico no lo tengo también al principio sí ¿no? pero en este mundillo una vez que vas haciendo un bolo otro bolo otro bolo otro bolo el nervio antes de subir sí que lo tiene porque yo por la tarde ya cuando empiezan aquí unas mariposas que digo que estoy enamorado que diga no coño que tengo hambre eso es que estás vivo no no que va que tengo hambre y ahí el nervio sí el nervio ya por las tardes más horas ¿no? que hace tan poco pero yo no tengo miedo escénico yo mi único entre comillas miedo que no es miedo es a que se me olvide todo lo nuevo que voy escribiendo el viernes se me olvidó porque vas incorporando lo nuevo que se estaba ocurriendo lo vas incorporando sí pero yo hay compañeros que me dan consejos y me dicen estate quieto tío estudiate bien eso pero yo no yo voy metiendo voy metiendo entonces me da rabia porque hay veces que se me olvidan algunas cosas que son muy buenas o para mí para mí para mí son muy buenas ¿no? entonces me da rabia pero bueno luego imagino que algunas cosas irás incluir y otras quitándolo o sea ¿no? si ves que a la gente esto no le ha hecho gracia esto fuera claro claro y hay cosas que incluso a ver yo tengo hasta un manager que se me queda un poco grande pero tengo hasta un manager ¿no? entonces José Ruiz él está apostando por mí él es el manager de los actores de la tele entonces no puedo hoy contar mucho pero puedo contar un poco ¿no? yo he firmado un contrato con él de un año y me va a llevar a grandes sitios con gente importante a sitios importantes bien 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 entonces yo ahora mismo mi humor mi humor a mí me gusta el humor inteligente no el humor absurdo ¿no? entonces el humor inteligente hay que crearlo y me gustaría un humor 8, 9, 10 entonces hay cosas que yo voy quitando que incluso son medianamente buenas para si nos vamos a tomar una cerveza nos vamos a reír pero para estar ahí con el público yo quiero un humor alto el viernes pasado como ha dicho mi hermana el que regimos a Raúl Ferbés pues realmente una persona como yo que solo lleva 4 meses y medio enfrentarte a un amigo ya no un amigo a un compañero que lleva 5 años y que está con los de la élite pues necesito un humor alto y me veo capaz me veo capaz de lo hiciste fenomenal a la gente le gustó mucho me salió bastante bien la primera parte me viene arriba eso es como pasa cuando juega el Murcia con el Madrid que se vienen arriba claro si estás con los grandes te vienen arriba te aplaudí a mucha gente y le encantó pero es un humor para todos los públicos o es para ver mi humor es para todos los públicos pero un monólogo es un humor tan exagerado que eso tiene una edad tiene una edad yo de hecho el otro día había un y en Barcelona me pasó también había niños de 10, 11, 12 años puede incomodar no, no, yo hablo con sus madres y los padres yo hablo con ellos antes de salir y se lo digo mira este humor no es para los niños porque se dicen burradas es que para que te haga gracia te tengo que decir una burrada si te cuento algo tan normal entonces los niños de esa edad pues tampoco lo entienden hay cosas que tampoco entienden pero si saben ya los críos de ahora no son como los de antes nosotros éramos más palomos pero no los críos de ahora es verdad digo no sé si conoces a Raquel Sastre de aquí de Murcia yo he tenido la suerte de entrevistarla he ido a monólogos suyos y ella antes de sus de sus bueno de sus espectáculos siempre dice mira mi humor es un humor negro es un humor bastante duro si a alguien le puede incomodar pues mira que se levante y se vaya porque es que luego yo eso no luego cuando empieza madre mía te puedes sujetar a la silla porque es bastante duro pero no yo no yo el humor mío no en ese aspecto no o sea no puede incomodar a nadie porque para nada al revés yo lo que hago son como sketch de la vida cotidiana y lo elevo un poco ahí a la locura pero no no tengo a lo mejor mi humor no es un humor negro o no y para el tema de los niños sí vale porque para el tema de los niños sí que digo bastante burradas de hecho hay una una ex una ex mía que vino me dijo me ha encantado tío me ha encantado pero dice muchas palabrotas no habla de ella en ninguna parte del monólogo sí sí luego eso también una de las cosas que me gusta es el tema de improvisar sí y he tenido la suerte que ahí en en Alicante sobre todo ¿no? yo estoy sobre todo entre Murcia y Alicante estoy haciendo los bolos y en Alicante que mi ex es de ahí ha venido dos veces y las dos veces se la ha cargado he ido a por ella y entonces improvisar con una ex eso es maravilloso o sea improvisando sí 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 por supuesto ahí cuando yo también te atreves claro es que ahora aparte de la saga de los vividores a mí me pidieron parada para sobre todo para esta semana que es el día de los enamorados que si podía escribir algo entonces ahora tengo una primera parte es un especial caris y gordis y ya la segunda parte la saga de los vividores ajá ¿algún sitio donde te gustaría actuar aparte de Lorcan que sabemos que tienes muchísimas ganas de venir aquí a actuar con sí ahora mismo un sitio donde me gustaría actuar sería en el Teatro Romea en el Teatro Romea buen sitio sí por el hecho de que yo he ido al Teatro Romea muchas veces y lo veo ahí y entonces nunca me he llegado a imaginar de verme yo ahí ahora sí ahora ya me imagino en cualquier sitio y en el Teatro Guerra en el Teatro Guerra este de aquí ¿no? sí sí por supuesto vamos para abajo iremos 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 al teatro también y traeremos la magia también aquí vale vale a ver si es verdad entonces sobre monólogos que estás preparando has dicho el de Gordis y Caris especial Caris y Gordis Caris y Gordis ¿alguno más por ahí? no no ahora mismo o sea tú piensas que llevo poco tiempo escribir un monólogo no es tan poco venga vamos no 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 es que eso hay que echarle muchas horas y hay que tal entonces ahora mismo el poco tiempo que tengo o sea que llevo perdón pues tengo un monólogo pero bueno que dura una hora hora y pico hora y diez hora y cuarto entonces voy eligiendo lo mejor no y nos quieres adelantar algo algo por ahí que pensaba estudiar y ahora te cuento ahora cuento ahora cuento venga este es el momento cuéntalo cuéntalo en plan por ejemplo yo hablo también pues de que yo soy de la época de los vividores yo he sido muy fiestero tú miras si yo he sido fiestero que yo hice la mili en Ibiza y juré bandera en el Space en la Space entonces digo tú miras si mis colegas y yo somos fiesteros que nueve de cada diez de jockey nos recomiendan vale así pues vamos voy metiendo nos voy metiendo ahí pequeño bombazo que bueno del tema de lo de Caris y Gordis pues yo empiezo hablando que ahí claro digo mira os voy a dar mi punto de vista sobre el amor yo el amor lo veo en tres fases está al principio el ya nos vamos conociendo y el Cari esto no es como al principio entonces claro a partir de ahí empiezo a poner ejemplos de por qué cambian tanto las cosas de fase uno a fase tres luego en el tema de los solteros claro como yo estoy soltero pues ahí empiezo a hablar de temas del Badu de tal y ahí ese me gusta mucho de las redes sociales y luego la gente me está conociendo la gente me está conociendo mucho porque tengo por el tema de los paliceros yo hablo sobre todo de los palizas ¿vale? en el tema de los palizas de hecho me llamó otro día un hombre de una cafetería y me dijo quiero que traigas el monólogo tuyo de los palizas que lo he visto en el YouTube y me ha encantado y ahí en el tema de los palizas por hacer así uno que está entrando muy bien en cualquier sitio pues cuando hablo de varios tipos de paliceros cojo el móvil y digo a ver si os suena esto hola buenas tardes mi nombre es Evelyn Lucrecia María de Todos los Santos le llamo del departamento de calidad de Movistar ¿podría facilitarme un nombre si es tan amable para poder dirigirme a usted? en estos momentos me encuentro en Colombia Barranquilla y digo Evelyn 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 muchacha pero si desde que me ha llamado he hecho la confirmación y me he cambiado de nombre o sea entonces ahí hago un sketch también y más tipos de palizas el típico de palizas que te llama y es que no hay cojones a colgar el típico palizas ¿no? eso todo claro es que hay que digo eso a la gente o el típico palizas del Candy Craft o sea voy metiendo cosas que todo el mundo tenés que verlo tenés que verlo tenés que verlo ¿dices que tienes alguno colgado en Youtube? que lo veamos sí por supuesto el que quiera seguirme aparte yo entre semana de hecho entre semana también pues bueno pues voy voy también subiendo cosas al Facebook en el Facebook soy Diego el Notario Cómico y en el Youtube me puedes encontrar como Diego el Notario Monólogos ¿y en Twitter? y en Twitter arroba Diego el Notario muy bien pues luego retuiteo algún algún vídeo suyo para que lo pueda ver la gente a través de mi Twitter arroba Nat Torres y todo Tendencias y bueno ya para terminar yo quería preguntarle a bueno hablar con Lola porque Lola también tiene un hijo que es artista que es una familia de artistas su hijo Alejandro que tiene un grupo de música se llama Ron and Roll bueno ya me gustaría que vinieran aquí un día y que tocaran algún temilla aquí en directo que sea súper gracioso nos encantaría claro y tuvieron un éxito absoluto en Luces de Acciones en el festival que también estuvieron bueno un montón de apoyo de la gente muchísimos seguidores estuvo genial y bueno este arte que tienen esta familia 2015 vuestro año será vuestro año para mostrar todo el arte de esta familia Sánchez pues yo creo que sí que la verdad que sí que ahora mismo bueno como somos unos luchadores incesantes y ya nos tocaba hacer estas cosas con ilusión y lo que verdaderamente nos gusta así que estoy muy orgullosa de mi hermano de que haya comenzado esta aventura nueva que es hacer reír y ser valiente de preparar un monólogo en un mes poner una fecha y cumplir su reto y que ahora bueno ya lo ha contado y sobre todo orgullosa de Alejandro también que con ocho años empezó a tocar la guitarra en clases de actividades extraescolares le encantó y a partir de ahí pues empezó a formar grupos con otro nombre hasta que con Ronan Roll lo ha hecho hace un año que lo forman cuatro cuatro personas cuatro chicos de dieciséis años con un pop muy fresco nos están llevando nos están llevando a la época de los hombres G no me digas son los nuevos hombres G del siglo XXI mi hijo toca la guitarra y el piano es autodidacta totalmente ellos se componen sus canciones Carlos Segura que es el cantante luego está Fernando Ordaz que es el batería Alejandro Sotomayor guitarra y coros y también teclados y luego está Gabriel Cortés que es el bajo los cuatro ellos componen llevan ya como veinte canciones compuestas han grabado ya tres maquetas están en camino otras dos han hecho tres conciertos en directo ya y todo esto mientras estudian sí que están en bachiller que es complicado y le estamos también apretando a los padres porque tienen es que es una edad muy mala dieciséis años vivir todo esto y la música vivir la música y vivir que tienen ya club de fan en México en Colombia en diferentes ciudades de España vivir eso con dieciséis años es muy fuerte son los nuevos Aurin de aquí de Murcia no pero una música bueno a vosotros os encantaría de Cadena Azul en todos los eventos porque Cadena Azul también hace muchos eventos y el último que fue de los ochenta recuerdo madre mía hubieran quedado genial como un directo suyo hubiera estado fantástico porque tocan propias y también de hombres hey del canto son geniales para la próxima ya lo tenemos en cuenta a ver si Ronald Roy quiere venir que yo creo que sí bueno tenemos menos de un minuto vamos a ver a ver algo más que puede decir algún bolo sí los bolos que tengo jueves viernes sábado domingo y martes el jueves actúo en el Altec en la cafetería New On Steak el viernes en Zarandona en la cafetería en el Pathway el sábado el especial enamorados Caris y Gordis en Murcia en Ronan Gin Avenida Europa el domingo el domingo no me has dejado terminar y el march en Murcia como es son las 7 rápido rápido dos segundos yo quería decir que estamos en un buen año que también además de los astros tenemos la energía de nuestra madre que hace ya casi 21 años que nos dejó en esta vida pero nos está ayudando gracias